Ok, Ojos Ingratos por ahí para el compa José, se lo enviamos ahorita parientes Volumen 1 Salimos y nos complacemos por ahí, compa José Ojos Ingratos Ahí le va parientes Señor, compa Chayo Jalas, el racista pariente, se llama Ojos Ingratos viejo Digo a ver dónde están esos ojos Que los traigo, me encargo para ti Digo a ver si no están ocupados Por si acaso han de ser parables Ojos Ingratos Vengan a verme 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 Porque me voy a hacer tanto Si se han de quedar llorando Ojos Ingratos Ojos Ingratos Compañeras Si Ahí le va viejo Que se acuerden De esos ojitos sin grato Ahí le vamos pa José Ahí le va viejo Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Vengan a verme Vengan a verme Vengan a verme Porque me voy a hacer tanto Al carros Bajo Ojos Ingratos Si se han de quedar llorando Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Ojos Ingratos Eso y quedamos con esa melodía complaciente, pariente, sale, para eso venimos, a eso estamos por acá, amigos, Diferencias y Reña.